Hoy trajimos productos que trabajamos en el taller de huerta de la escuela con una matrícula de 12 alumnos con diferentes discapacidades. En esta ocasión trajimos un combo que es perejil, zanahoria y un vaso de cebollita. Es la primera vez, más que nada por la experiencia, para que ellos puedan tener esta experiencia que es muy buena para ellos. ¿Qué les parece justamente esta posibilidad de venir a una feria, mostrar lo que hacen? Y me parece muy importante, más apuntando a la inclusión de los chicos con discapacidad y más que nada buscar la inserción laboral de estos chicos y que ellos aprendan lo que es la oferta, la demanda, que aprendan a comercializar sus productos, que es algo que les va a llenar de orgullo a ellos, tener sus ganancias. Venimos del taller de panadería, que trajimos discos para freír, discos para horno, piseta, un sector. Y también el taller de vivero, donde trajimos plantines para vender. ¿Todo esto lo hacen en la escuela? En la escuela especial nueva, en la escuela especial nueva de Comandante Fontana. Y bueno, ¿cuántos alumnos, también la familia trabaja en esto? Sí, está la señora, que o sea, hay personas mayores, y aparte los alumnos son todos adultos en los talleres. O sea, hay personas de 15 años hasta 30, 40 años. ¿Vemos en el vivero, por ejemplo, que tienen variedades de plantas? Sí, distintas variedades de plantas. Ponemos plantas para hacer prender, en plantines comunes y también en macetas compradas. ¿Qué le parece esta experiencia? De 10, muy lindo, porque entonces si vemos, los chicos pueden ver cómo va a hacer su venta y salir adelante.